En Parque Avellaneda, América recibía a San Lorenzo y Mati Rosa posaba con la camiseta jugando su último partido en condición de local. Se vuelve a Europa el goleador y así lo homenajeaba la gente de América, su club, su casa. Y el partido que comenzaba con la volea de Sergio Nieto que pasaba cerca del palo derecho de Brian. Este cato vamos a ver un partido de ida y vuelta en el comienzo, pero Pablo Vidal no perdona. El hombre que de a poco está volviendo tras su lesión, remate cruzado y a cobrar para llegar a 22 tantos en el torneo, para alcanzar a Carnevale, para que San Lorenzo se suba a lo más alto del campeonato y para que Vidal vuelva a retomar esa confianza que lo tuvo como pichichi el año pasado. Probaba Rosa, gran tapada de Brian este cato, otro que está teniendo un gran nivel volando hacia su palo izquierdo. Y atención, Quintairos que probaba entre el palo y Folati que sacaban, iba a salir la contra para América que no podía ante el sofocón de los hombres de San Lorenzo. Quintairos con la pelota, abría hacia la derecha pero la jugada que se diluía. Y atentos, Edu Villalba, mágico. Grandioso el pase para Quintairos que define Bárbaro, deja en el camino a Folati, pone las cosas 2 a 0, golazo para los mejores de la semana y el ciclón que sacaba ventaja de 2. Controlaba las acciones San Lorenzo en ese primer tiempo, ganaba por 2 y alcanzaba lo más alto del campeonato. Otro elujito de Edu Villalba y productivo porque se la daba Menzeguez que estrellaba la pelota en el palo. Era todo del ciclón, todo del equipo de Facu y Russica en ese primer tiempo. Vidal va a tener otra pero el travesaño salvaba el arco del equipo dirigido por Pepo Baiza y las cosas que seguían 2 a 0. En esta roba bien Mati Rosa asiste pero no la podía meter Nieto. Tapaba bien este Cato que después sacaba largo, se salvaba el ciclón y así nos íbamos a ir al descanso con ventaja de 2 para San Lorenzo que con la victoria se subía a lo más alto del campeonato. Alcanzaba a Ferro y este Cato que seguía tapando todo en modo Superman el arquero del ciclón. Un gran enganche de Quintayros que estaba muy habilidoso en la noche de Parque Avellaneda pero no podía definirla. Seguíamos con ventaja de 2. Este Cato que intentaba salir jugando quedaba corto pero después el arquero se va a rehacer ante el chino dando o no. Buena caída baja de este Cato para evitar el descuento. Vidal con la pelota. Intentaba San Lorenzo pero marcaba bien América. Edu Villalba sale para afuera y Folati vuela hacia su derecha para evitar el tercero. Buena noche del conjunto de Russica. Lucas Bolo intentaba pero la perdía. Se va mano a mano. Nico Rosa es gol. No, tremendo lo de este Cato tapando para evitar el descuento y que América se ponga en partido. Presten atención porque Vidal solito y solo no va a poder definir. No lo podía liquidar. Se salvaba América y las cosas. 2 a 0 le daba vida al conjunto de Pepo Baiza que va a descontar. Gran media vuelta, gran giro de Nico Rosa. Faltaban dos minutos. Se ponía en partido América. Lo iba a ir a buscar con arquero jugador en el final para lograr el empate para sumar un punto. Pero ya van a ver, no iba a haber tiempo para más. Se iba a defender bien San Lorenzo. Se iba a quedar con un gran triunfo. Fue 2 a 1 ante América del Sur para seguir en lo más alto del campeonato. Para alcanzar a Ferro, para estar arriba con la Niata. Y para ser uno de los punteros del torneo. Sí, sabíamos que había ganado Ferro. Que teníamos que ganar para seguir ahí arriba. Pero nada, contento. Creo que es un gran partido. Que nos podríamos haber definido antes. No coronamos las situaciones que tuvimos. Y sufrimos al final. Porque somos San Lorenzo, sabemos sufrir siempre. Saber sufrir, creo que al no convertir. Sabíamos que en el final podíamos sufrir. Entonces, nada. Creo que ahorita hoy fue saber sufrir. Fue un equipo. Creo que ampeñamos muy bien en el equipo. Y nada, lo hicimos.